¿Qué estudia la filosofía? Flaco, disculpame, ¿para vos qué estudia la filosofía? A ver, ¿qué estudia la filosofía? Imagino que estudia, trata de encontrarle respuesta a situaciones que tienen que ver con preguntas así medio abstractas, medio locas. Bueno, en el campo de estudio, en la filosofía hay algunos temas que son clásicos, que son realmente apasionantes, como la metafísica. Ese es un campo de estudio de la filosofía que tiene como objeto, vamos a decirlo muy brevemente, tiene como objeto el estudio de Dios, del alma, de los entes que están más allá de lo físico. La idea es hacer un estudio racional de eso, pero eso es un tema clásico, pero hay muchos otros temas que tienen un gran interés y que son quizás más contemporáneos. En particular hay uno que es la filosofía de la mente, que a mí me parece sumamente interesante, y bueno, tiene mucha actualidad, pero hay muchos ámbitos, hay muchos campos que son clásicos y hay otros que son más novedosos. Empecé trabajando con una beca que se da a la Universidad de Alumnos Avanzados. Con esa beca preparé lo que era la tesina, que la hice sobre el trabajo y los aspectos temporales del trabajo, diferentes tipos de nociones de trabajo. Bueno, y después de esa investigación inicial, que fue para la tesina, pasé a hacer un trabajo un poco más exhaustivo, que es lo que estaría empezando a hacer ahora, que ya requiere muchas más lecturas críticas y mucho más estudio específico del tema. Muchísima lectura, primero, después ir diferenciando, en el caso de cómo trabajo yo, los diferentes tipos de aspectos que tiene la noción. Yo había pasado unos cuantos años que decía que iba a estudiar ciencias políticas y una amiga, el último año de la carrera, me dio el plan de estudios de licenciatura en filosofía y estuve unos cuantos meses dudando porque había nombres de materias muy raras que me sonaban muy interesantes, pero no sabía si me animaba a estudiarla. Y al final decidí probar un año acá en Bahía, a ver qué pasaba con esta carrera y al final me terminé quedando. Bueno, hay dos grandes posibilidades, una es la docencia, a mí me interesaría mucho la docencia en el ámbito universitario, también me gustaría ver si me animaría en algún momento a dar clases en el secundario y si no, el otro gran costado, que creo que fue por eso que me metí en la licenciatura, es para hacer investigación. Se divide prácticamente en dos líneas, creo yo, la investigación en filosofía. Una que es trabajar un autor específicamente y dedicarse a la obra de ese autor y otra que es dedicarse a un tema y dentro de ese tema ver, elegir, seleccionar qué autores son los que más sirven para decir tal o cual cosa o ver cuáles son los que más se ayornan a la visión de la realidad que se tiene en este momento. En mi caso yo elegí un tema, elegí el tema del trabajo y después el tema del tiempo. Es algo muy cotidiano y que a todos nos toca. Y ahí creo que también está el otro tema, el hecho de que la filosofía no es algo que está abstraído o alejado o en un pasado ideal o idílico, sino que es algo que nos toca cotidianamente, todo el tiempo.